Hoy en Ejército Noticias En la zona general de Antillanca y Puyegüe se efectuó el ejercicio táctico Puyegüe 2024, actividad de instrucción y entrenamiento que junto con medir el nivel de operatividad de las tropas de la 3ª División de Montaña, permitió fortalecer y aumentar las capacidades táctico-técnicas del personal frente a los distintos escenarios y condiciones climáticas propias de la montaña invernal, requiriendo además la integración y trabajo en conjunto de cada una de las armas, servicios y especialidades. La 2ª División Motorizada llevó a cabo el ejercicio Enlace 2024, con el objetivo de entrenar a oficiales y suboficiales en el manejo del puesto de mando de la división y unidades regimentarias dependientes. Durante el ejercicio, el cuartel general evaluó el Estado Mayor y sus unidades en el proceso de planificación militar, mediante simulaciones de diversas situaciones que permitieron poner a prueba sus capacidades. El Comando de Operaciones Terrestres llevó a cabo un seminario dedicado a analizar y perfeccionar el método de aprendizaje experiencial, MAEX, en la formación de combate, el cual busca implementar un cambio significativo en la manera de instruir a los soldados, asegurando su formación más efectiva y adaptada a las demandas operativas actuales. El glaciar Cayuqueo en la región de Aysén fue el escenario de la competencia de tropas de montaña 2024. Durante esta prueba, 7 patrullas de especialistas en montaña enfrentaron temperaturas extremas y desafiantes pruebas, como rescate en grietas, escalamiento en hielo y progresión en glaciar. Síganos en nuestras redes sociales.